Una de las cosas que me llamó la atención, como cuando estuve en Lomas de Zamora, es que apareciera en Lomas de Zamora, después de verme publicar en internet, porque entré en un momento en un locutorio, convidándome vino en el tren una chica y un muchacho, todo el trayecto, hasta Capital. Y por buena intención mía, no contarlo de ese modo, y cómo ustedes apelaban a mi buena intención para tergiversar las cosas en mala intención. Entonces la intencionalidad de ustedes, de que además tienen connivencia con lo que hacen a nivel Capital y Provincia, y cómo intervienen de cada actividad que hago durante años, la he comprobado, he comprobado que hacen un uso de poder ilegítimo, y no solamente eso, no solamente eso, insisto en que ustedes apelan a falacias, a falacias completas, pero completamente armadas, como se vio la otra vez, como se vio la otra vez, cuando tratan de hacerme una cama en la puerta misma de la casa de mi abuela, y lo que dicen por internet y demás, insisto, de lo que ustedes viven es de la mentira, de la confusión, del engaño, de la compaginación de audios, del cambio de roles, y de un montón de trampas, pero de un montón de trampas, descomunales y colosales, que no tienen que ver con la realidad. Cuando yo no quería ver más a Nicolás, no quería ver más a nadie, venían a hincharme las pelotas igual, y a intervenir en lo que hacía políticamente, y a intervenir en lo que hacía laboralmente, vino gente a hincharme las pelotas que no tenían nada que ver, a hincharme directamente los huevos, a hacer operaciones concretas, eso lo manejan ustedes de acá a la China, porque cuando yo pedí una investigación, en cada uno de los casos ustedes se negaron, si alguien tenía terror de ir a la justicia, son todos ustedes, no yo, ustedes jamás sobraron en coincidencia con lo que debe ser respetado, de ningún modo, porque no tenían forma alguna, aparte, de plantear nada en mi contra, si no lo armaban. En cambio yo sí estaba planteando cosas concretas, y las voy demostrando, la cantidad de veces me siguieron y me robaron evidencia, y me robaron laburo, y la conducta falsa, falaz que tienen, hipócrita que tienen, no solo de falsidad ideológica, sino la posición de estafa que tienen, para con las obligaciones que deben cumplir. Además de que están del tomate, porque una persona que intenta matar ancianos y mujeres, y que lo logra, aparte, tiene que estar totalmente de la cabeza como están ustedes. Ustedes entraron en un cuadro realmente psicópata, posta que son pichones de videla, hermano. Están de la nuca, totalmente del tomate, están del tomate mal.